Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Y toda mi alma se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi alma se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, pena comienza C'est como si, c'est como si, ma chéi, la 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 Francia, Colombia, me gusta, freeze Y Balvin, y William, me gusta, freeze Los DJ no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy, freeze No les bajamos, mas nunca paramos, es otro paro y plan ¿Y dónde está mi gente? Me trago y se la tente ¿Y dónde está mi gente? Si, ye, ye, ye Un, dos, tres, uno Un, dos, tres, uno Esquina, esquina, esquina y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va Y, ye, ye Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está el gigante? De favor, yo lo atento ¿Y dónde está el gigante? Say ye 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 ¡Un, dos, tres, huevo! 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 Gracias.